La tarjeta sanitaria europea, TSE, es una tarjeta que nos hará falta si vamos a permanecer de forma, temporal y por diversos motivos en cualquier país miembro de la Unión Europea y en Suiza. Es necesaria por si en algún momento debemos hacer uso de ella para recibir asistencia sanitaria. Es muy fácil de solicitar, de forma presencial, por teléfono o por Internet, y tenemos derecho a ella como ciudadanos europeos. Para saber cómo solicitar la tarjeta sanitaria europea, no te pierdas este post. ¿Qué es, para qué sirve y qué cubre la tarjeta sanitaria europea? Es un documento que puede solicitar cualquier ciudadano europeo en su país de origen, y da derecho a recibir atención sanitaria en cualquier país miembro de la UE y de Suiza, de forma gratuita o haciendo un pago, cuyos gastos serán reembolsados debidamente justificados y con posterioridad. Para solicitar la tarjeta sanitaria europea es necesario hacerlo a través de la seguridad social, que será quien la emita. Esta tarjeta es válida en cualquier país de la UE, y Suiza en el que estemos residiendo de forma temporal. Si posteriormente nos convertimos en residentes de pleno derecho, ¿esta tarjeta no será válida? Puesto que una de sus características es que nos cubre de forma temporal. En el otro caso, ya tendremos que regirnos por las normas sanitarias del país en el que seamos residentes. ¿Cómo pedir la tarjeta sanitaria europea para solicitar la tarjeta sanitaria europea? Lo podemos hacer de forma presencial, solicitando una cita previa en la seguridad social, en las direcciones provinciales o locales que nos indiquen en su página web. Tendremos derecho a hacerlo, tanto nosotros como titulares, como los beneficiarios que tengamos a nuestro cargo. En la seguridad social nos expedirán la tarjeta, una vez que hemos facilitado nuestro número de la seguridad social, y la recibiremos en nuestro domicilio en un plazo de 10 días hábiles. La tarjeta sanitaria europea también se puede solicitar por teléfono, llamando al 901-166-565, de lunes a viernes. En este teléfono de atención nos solicitarán nuestros datos personales, al igual que si lo hacemos de forma presencial. Nuestro número de afiliación a la seguridad social. Ya explicamos cómo darse de alta en la seguridad social. Tras los trámites, el plazo de recepción de la tarjeta a domicilio será de 10 días hábiles. La tercera vía para solicitar la tarjeta sanitaria europea es hacerlo a través de Internet, en la sede electrónica de la seguridad social, siempre que tengamos nuestro certificado electrónico instalado en el ordenador. El sistema nos solicitará nuestros datos personales, y nuestro número de la seguridad social, y, nos enviará la tarjeta a nuestro domicilio, igualmente en el plazo de 10 días. Algunos aspectos de la tarjeta sanitaria europea se trata de un documento personal e intransferible, que acredita nuestro derecho a recibir prestaciones sanitarias durante una estancia temporal en la OE o en Suiza, siempre de acuerdo con la legislación del país en el que vivimos, no del nuestro, con independencia del motivo de nuestra estancia, por trabajo, por estudios o por turismo. Esta tarjeta sanitaria no es válida para recibir tratamiento médico expresamente, sino si se da el caso de que necesitemos recibirlo. Tampoco será válida si residimos de forma habitual en otro país de la OE distinto al nuestro, en cuyo caso deberemos hacer los trámites para recibir atención sanitaria como residentes. Las coberturas médicas de la tarjeta sanitaria europea no serán completas, y deberemos asumir un porcentaje de los gastos derivados de nuestra asistencia sanitaria, y estos importes no podrán ser reembolsados. Validez de la tarjeta sanitaria europea Una vez solicitada la tarjeta sanitaria europea su validez será de dos años a partir, de la fecha de la solicitud, y se indicará claramente en la propia tarjeta la caducidad de la misma. Esta tarjeta se utilizará de la misma manera que se usa la que de la seguridad social, si en algún momento necesitamos recibir atención sanitaria en un país de la UE. Es importante que antes de realizar un viaje a cualquier país de la UE dispongamos de esta tarjeta, y, si no es así, procedamos a solicitarla en la seguridad social, para asegurar la cobertura sanitaria ante cualquier contingencia. En muchos casos, cuando salimos de vacaciones a hacer turismo, contamos con los seguros de la agencia de viaje con la que hemos contratado el viaje, y no nos preocupamos de más. Pero esta tarjeta, aunque no es obligatoria, sí que es conveniente pedirla por si tenemos cualquier accidente o imprevisto en el que necesitemos un médico o visitar un hospital. Muchas personas no saben que tienen derecho a ella, y no la solicitan, pero siempre que salgamos a cualquier país europeo, como ciudadanos que somos de la UE, tenemos derecho a, solicitarla, a obtenerla, y a conservarla durante los dos años de validez, para utilizarla en los casos en los que visitemos cualquier país de la Unión de forma temporal. Let's block ads. Uy. 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 Uy.